Música Hola comentario de Artemoski, otro mini colony mod Para Minecraft, este mod lo que hace es que Podremos crear nuestra propia colonia Vamos a comenzar con madera La colocamos de esta manera Y en el medio, un papel Nos darán este objeto llamado Tomb High Que es muy importante Lo colocamos en cualquier lugar Vamos, aquí mismo Y ahora este objeto generará aldeanos Bien, tenemos que hacer una casa para los aldeanos Clic derecho y hacemos este crafteo Tenemos que hacer unas cuantas Así que yo pondré unas cuantas después Pues aquí está, si que hacen hut, lo cogemos Y esto es la casa, vale La casa de los aldeanos Hacemos aquí mismo, vale, clic derecho Y ahora, cuando se genere un hombre Y una mujer, lo que harán es Pues, damos clic a información Pondrán sus nombres aquí Todo lo que consiguen lo pondrán aquí Vale, nada más Como veis, este hombre se ha registrado Información, aquí está, vale Quien quiera vivir en un cofre Lo que vamos a hacer es construir un constructor Que les va a construir la casa Hacemos este crafteo Con una puerta de madera en el medio Y nos darán este objeto Lo cogemos Este objeto es bastante importante Ya que es casi lo que hará todo el trabajo Y en mi caso lo pondré aquí Y ahora vendrá un tipo Bien, como veis, aquí se ha acercado un tipo Y mirad claramente Vamos, se ha convertido en un constructor Ahora, en cualquier cofre Le damos clic derecho Información Le damos a Build House Que es crear casa Bien, como ya entenderéis El constructor no puede construir nada sin material ¿No? Por eso, si le damos clic derecho Nos dice el material que quiere tener Así que vamos a darle absolutamente todo lo que nos pide Apellido Madera ¿Qué más apellido? Apellido Dirt y Cobblestone Glass Block es lo mismo que Dirt Así que no pasa nada Cogéis Dirt y se la dais Apellido Glass Y apellido Coal Vale, aquí tienes todo Ahora tendré que construir toda su casa Vete va acá Bien, como veis, alguno está construyendo la casa Eso es porque le falta material Como veis, aquí está Así que vamos a darle un poco más de material Ahora creo que ya tiene todo Y como veis, aquí está Empezando a construir la casa Bien, mirad atentamente como la construye La verdad es bastante rápido Y, bueno, está bastante bien Para los nuevos habitantes que vengan a nuestro pueblo Lo que tenemos que hacer es Pues, más chozas Bien, como ya sabéis Esto no es una choza Esto es un cofre, ¿no? Damos clic derecho Información Le damos a Build House Y ahora el constructor Que estaba haciendo Esa pedazo de casa Vendrá a construir la choza Mirad atentamente ¿Veis? Y ahora empezará a construir Mirad atentamente, ¿veis? ¿Veis? Está construyendo poco a poco Bien, vamos a craftear lo más importante De este mod para mí Clic derecho a la mesa de carteo Y con madera refinada La colocamos en círculo O en cuadrado, mejor dicho Ahora lo que tenemos que hacer Es colocar un cofre En el medio Y nos darán este objeto Lo cogemos Ahora un pico Lo cogemos Como veis nos dan dos Con el hecha también nos darán dos Y con la joe también nos darán dos Bien, el primero que es el chest Lo que hace es crear un almacén Nada más Bien, como veis aquí está el minero Aquí está, un pico Y lo que tenemos que hacer Pues es darle clic derecho Información Build House Crear una casa Bien, como veis aquí tenemos al leñador Lo ponemos Damos lo mismo Clic derecho Información Build House Y el último El de la granja Clic derecho Información Build House Bien, una cosa muy importante Que tienes que tener Es que si por alguna casualidad La casa se destruye Por algún creper O por algún incidente Con el creativo Pues información Repair Y la casa queda reparada Por el constructor Para tener más ciudadanos En vuestro pueblo Lo que tienes que hacer es Ir absolutamente a todos los cofres Darle información Build House Nada más Bien, como veis aquí tenemos al minero Lo que tenemos que hacer es darle Clic derecho a la mesa Y darle un pico Una pala Y 64 de antorchas Como veis el minero empezará a acabar Y poco a poco hará su mina Todos los materiales que consiga el minero Los tendría que poner automáticamente aquí Bien, vamos a hacer el último objeto Lo que tenemos que hacer es Con madera Hacer un cofre normal Y corriente Y en el medio Un trozo de piel Clic Y nos darán un Unterblins Bien, este objeto Tiene un bug Ya que no funciona para nada No hace absolutamente nada Es una tontada Y bueno Lo ponemos aquí mismo Y lo que hace este objeto Pues es un arquero normal Y corriente Con una choza Como de tierra ¿No? Como que Bueno Oculto ¿No? Bien Esto poco a poco Irá tomando forma Irá subiendo de nivel Y nada más Bien En este mod también Hay una cosa llamada Banco Lo que tenemos que hacer Es una mesa de crafteo Y con madera La colocamos De esta manera Y un gold Aquí Como veis aquí nos da un bank Con el banco Podemos intercambiar Diamante Hierro Y oro Como veis aquí está La moneda del juego Y también lo podemos cambiar Por hierro Por oro De todo Bien Estos Funcionan igual Le damos clic derecho Y le damos los materiales Que necesita Y nada más Y el de la joven Funciona igual Bien Vamos a hacer un crafteo Bastante importante Para mi No se si a vosotros Os va a gustar Pero está bastante chulo Lo que hace este crafteo Es este barco Como veis aquí está Lo cogemos Y nos vamos al mar Bien Una vez que estemos en el mar Lo que tenemos que hacer Es darle clic derecho Hasta que el cofre se ponga Como veis el cofre Se ha puesto Y se ha creado un barco En el barco creo que no hay Absolutamente Nada Pero en el cofre Nos da los materiales básicos Del mod Bien Espero que os haya gustado Esta pequeña Review de este pequeño mod Y nos vemos en la Instalación Del mod Estamos en la instalación De mini cloning mod Para minecraft Y tenemos que irnos a estas dos páginas En la primera página Bajamos Hasta llegar a esta imagen Donde pone wikipedia Clic derecho Abrir en la cena En la pestaña nueva Clic Se nos abrirá esta página Llamada wiki En esta wiki Podemos saber todos los carteos Y toda la información Que será el mod Cerramos Bajamos hasta el final Double add Clic Nos llevará a la página oficial Del mod Le damos a double add Aceptar Nos vamos al segundo enlace Bajamos Mod double and direct Clic Aceptar Bajamos Audio mod Double and direct Clic Aceptar Sigamos la visión anterior All version Y allí la tendremos Pasamos todos los archivos Al escritorio Una vez estén en el escritorio Lo que tenemos que hacer Es ir a inicio Usuales de xp Os aparecerá ejecutar Y ahí escribimos por ciento App data Por ciento Ramming Entramos a mycraft Entramos a bin Clic mycraft Clic derecho Americone Winrar archiver La carpeta la minimizamos Una vez en el winrar archiver Meta en clic Eliminar Si Abrimos Audio mod Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Abrimos mod loader Y hacemos lo mismo Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Cerramos todo Abrimos la carpeta Que hemos minimizado Y ahora viene Lo divertido Clic atrás Creamos una carpeta Nuevo Carpeta Y escribimos M O D S Bien Ahora entramos a Resultes Miniclony Miniclony Abrimos Put intro Resultes folder Esto lo pasamos aquí Le damos clic atrás Entramos a mods Clic atrás Entramos a mods folder Pasamos estos dos archivos aquí Clic atrás Clic atrás Put intro Miniclony Entramos Esto lo pasamos aquí Y ya está Si hacéis esto El mod está instalado Correctamente Vale Ha sido un poco el lío Por Así que Pausar el lío Y así Logging Pantana grande Bien Una vez estemos aquí Dentro Simplier Crear mundo Creativo Y rápido Para mostraros que el mod Está instalado correctamente Bien Como veis ha cargado perfectamente Ha tardado ya que tiene que Cargar los nuevos objetos Sé que Si hay bastantes No muchos Pero No suficientes Como veis aquí están los objetos La moneda Y vamos a craftear algo ¿No? A ver Vamos a craftear A ver A ver A ver Cogemos madera Madera Y papel 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 Una mesa de crafteo Para poder hacerlo Y si me da Todo perfecto El crafteo Entonces El mod Está instalado Correctamente Ten ten Momento Mágico Pam Si Aquí está Y como veis Ahora se empezarán a generar Aldeanos Y nada más Like Favoritos Suscribiros Más cosas que hacéis Y nos vemos en nuestro siguiente video de mods Adiós ¡Gracias!